Sí, rápidamente para contarles y mostrarles también cuál es la situación en esta jornada de la altura del río. Estamos a un centímetro del nivel de evacuación en la costa de la capital entrerriana del río Paraná y es por eso que estamos recorriendo parte de lo que es la costa en la zona de bajada grande. En este momento les agradecemos por supuesto a la gente de Borde Costero, de la municipalidad que nos ha dado la posibilidad de recorrer en lancha. Estamos acompañados por Ariel Scioli. Bueno, Ariel, contanos en dónde estamos. Estamos en la zona de bajada grande. Esta es la zona de los pescadores. La mayoría se ha trasladado a otro lugar más alto o están viviendo en la parte de la arriba porque ya tienen todas las aguas adentro. Estamos viendo justamente algunas de las viviendas que se encuentran con el agua ya adentro de las casas. Algunos han decidido ya deshabitar sus viviendas y resguardar también todas sus pertenencias. Otros todavía están aguardando también saber cómo va a estar avanzando el río según lo que está indicando el informe de prefectura en esta jornada. Es un estado que se encuentra en estado estacionario, el río en Paraná, pero según lo que nos comentaba Ariel, en los últimos días se sintió, se vio que creció el río, ¿no es cierto? Sí, señor. Ha seguido creciendo el río. Su pertenencia está estable, pero se nota que sigue creciendo. ¿Ustedes funcionan como un nexo para los vecinos también para poder colaborar y ayudarlos? Y sí, en estos momentos sí. Le hemos repartido bolsa nomás porque es lo único que hemos conseguido, pero todavía no hay mucha gente evacuada acá. Si sigue creciendo el río, vamos a tener que tomar otras medidas. Bien. Bueno, Ariel, vamos a seguir recorriendo. Rodolfo, sabemos que tienen muy poco tiempo, así que los dejamos, pero nosotros vamos a seguir recorriendo también aquí la costa del río Paraná, en la zona de Bajada Grande, para conocer un poco más de cerca cómo se encuentran las viviendas ribereñas en el día de hoy, estando a un centímetro de nivel de evacuación. Eli, seguramente en el programa Media Mañana vas a continuar con todas las novedades desde allí, así que lo invitamos a la gente a que siga prendido con la pantalla del 11. ¿Te parece? Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así está el recorrido que está realizando nuestro equipo en este momento, recorriendo en vivo justamente el río Paraná. 4,99 metros la altura, un centímetro nada más para alcanzar el nivel de evacuación. Lo veníamos diciendo, lo veníamos siguiendo también. El río sigue creciendo en la costa paranaense. Obviamente generando algunas complicaciones también para la gente que vive en la zona ribereña. Luego, en la media mañana, también van a tener todas las novedades que llegará desde el trabajo en vivo de nuestro equipo de exteriores. Esto es lo que está ocurriendo en este preciso momento.